Hola, ¿cómo están? Soy Ana y el día de hoy vamos a tejer este pececito para ponerlo como aplique en la servilleta que habíamos hecho en una sesión anterior. Bien, para ello vamos a hacer un nudito tal cual se ve en la imagen. Para comenzar a tejer nuestras cadenitas. Vamos a comenzar a tejer nuestro ganchillo haciendo unas cadenitas. Yo lo empiezo de esta forma pero cada quien va a ir teniendo su propia forma de tejer o su propia forma de comenzar. La verdad es que creo que yo tejo un poquito chueco. Sobre todo se me complica cuando tengo la cámara entre. Así que bueno, ya disculparán ustedes pero aquí tenemos 5 cadenitas. De estas cadenitas vamos a unir la última con la primera para hacer un círculo. Aquí tenemos ya nuestro círculo. Ahora aquí les voy a ir poniendo el diagrama. Por favor pongan la pausa para que vayan viendo. Vamos a tejer 10 puntos medios. Recuerden que cada punto medio se comienza en la vuelta con 2 cadenitas. Entonces ahí vamos a tejer 2 cadenitas. Para iniciar metemos el ganchillo dentro del círculo, jalamos el hilo y luego tejemos 1 cadenita y después juntamos con 1 cadenita los 2 lacitos que teníamos sobre el gancho. Metemos el ganchillo, sacamos por ahí el hilo, tejemos 1 cadenita y luego juntamos los 2 lacitos que tenemos sobre el ganchillo. Metemos el ganchillo, jalamos el hilo, tejemos 1 cadenita y juntamos 2. Al final unimos la última que tenemos aquí tejida con la primera y lo que haremos ahora será juntarlas en una lazadita. Ahora para la siguiente vuelta será de aumento, así que vamos a tejer 1 punto medio normalito y después vamos a aumentar, es decir, vamos a tejer 2 puntos medios sobre 1 inferior. Para quien tenga duda, igual que siempre estoy tejiendo con hilo cristal y mi ganchillo es del número 4. Igual esto va a depender del número de ganchillo, del grueso de su estambre y siempre el estambre pues no encontramos los mismos rosores en todos los lugares o en todas las tiendas, así que bueno, hay que trabajar con lo que tengamos en casa. Aquí les estoy mostrando cómo se haría. Cuando hacemos un aumento no avanzamos en la rueda, sino que nos quedamos en el mismo punto y tejemos otra vez. Ya que lo hayamos hecho, ahora sí avanzamos, tejemos igual una cadenita y juntamos 2. Ahora avanzamos otra vez, igual tejemos una cadenita, juntamos las dos y aquí ya sería como para acabar nuestra vuelta, así que vamos a unir el último con el primero. La siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo, sería otra vuelta de aumento, es decir, vamos a tejer uno normal y otro vamos a hacerlo doble, o sea, sobre el inferior vamos a tejer 2 veces, como ustedes lo han visto en el diagrama y como lo están viendo en el video. La verdad es que yo no soy tan estricta de si sea 1-2, 1-2, 1-2, a veces tejo 1-1 o a veces se me pasan y tejo 2 veces 2 de a 2. El chiste es que más o menos nuestro tejido nos va diciendo qué es lo que necesitamos. Aquí lo que estamos fijándonos es que la rueda o el círculo está quedando bien planito. Aquí se complica un poquito la cosa puesto que vamos a tratar de darle una forma ovalada. Lo que vamos a hacer es tejer primero 4, lo que sería un doble alto, después vamos a hacer un macizo. Para hacer un macizo recuerden que hacemos como una lazadita previa a meter el gancho sobre el ganchillo y así tenemos 3 hebras sobre el gancho. Hacemos una cadenita con una, juntamos dos y luego juntamos dos. Después vamos a hacer un punto medio que es igual que lo que veníamos haciendo en el siguiente punto. En este no he aumentado en ninguno, eso hay que decirlo también. Y después voy a ir tejiendo puntos bajos. Para esto solamente tendríamos que jalar el ganchillo y juntar las dos hebritas que tenemos. Es muy similar al del punto medio, solamente que en este no tejemos la cadenita previa, solamente juntamos las dos hebritas que tenemos. Al llegar al otro extremo hacemos lo mismo y después repetimos para que de esta forma tengamos un óvalo así. Ahora vamos a rematar cortando el sobrante de nuestro hilo y jalando. Ahora vamos a hacer la colita. Nos ponemos en uno de los extremos e iniciamos con un nuevo color. Aquí voy a hacer dos lazaditas para que mi color nuevo quede bien firme al inicio. Voy a tejer nueve cadenitas. Luego voy a juntar dos, o sea, voy a ir dos hacia abajo. Luego vamos a hacer un macizo. vamos a hacer un macizo doble tres veces, o sea, serían tres macizos dobles. Luego un macizo y un punto medio. Llegamos con el punto medio a lo que sería la mitad o nuestro inicio y vamos otra vez a empezar a tejer las nueve cadenitas para repetir la serie en el otro lado. Yo para hacerlo en el otro lado he dado la vuelta a mi pececito, es decir, como si lo tejiera del revés para que de esta forma me fuera más fácil hacerle la colita. La verdad es que no me quedaron súper simétricas, pero pues como he repetido básicamente el patrón en ambos casos, ya sea que me haya saltado un punto o lo que sea que haya pasado, realmente no afecta tanto porque el pez se ve bastante equilibrado al final. al final igual cortamos y jalamos para que no se safen nuestros puntos. Yo le voy a hacer un nudito aquí para que no se me safe nada y voy a igual dejar estos hilos. A lo mejor es un poquito caótico ahorita que no se nos enreden todos estos hilitos que hemos ido dejando, pero a mí me van a servir al final para coser a la servilleta. Ahora vamos a hacer escamas. Para las escamas vamos a tejer unas tiras largas. Yo aquí he elegido entre hilos de color verde agua y hilos de color azul. Voy a hacer una tira larga de cadenitas. Esta tampoco importa mucho qué número exactamente es el que estamos tejiendo. Por eso creo que este pececito sería ideal para personas a lo mejor que no tienen mucha práctica con el tejido o que como yo se logran desesperar fácilmente puesto que tampoco es como que tengamos que hacerlo súper estricto a como yo les he estado dando el patrón, sino que podemos meter pequeños cambios. En este caso vamos a comenzar a tejer una tira larga, puede ser por ejemplo de 20 cadenitas. Lo que vamos a hacer es ir tejiendo pilares en cada cadenita. Yo les recomiendo tejer 4 pilares ya sea en cada cadenita si tu estambre te lo permite o si tu estambre es muy delgadito como el mío a lo mejor serían 2 pilares en una cadenita y 2 pilares en otra cadenita. El caso es que tengamos pilares muy muy juntitos para que nos permitan así ir haciendo unas onditas. En el último pilar vamos a unir a la siguiente cadenita con un punto deslizado y allí comenzaríamos a tejer 3 cadenitas que sería nuestro primer pilar de la siguiente serie de 4 pilares. Es decir vamos a ir tejiendo de 4 en 4 uniendo al siguiente cuando hemos terminado con un punto raso espero que me esté dando a entender. una vez que ya tengamos tantas onditas o tantas tiras de estas como nosotros queramos en mi caso solamente son 3 ahora vamos a armar yo aquí tengo mi pececito con todos los hilos sueltos y también las onditas ahora vamos a coger una aguja de esas con las que cosemos de toda la vida y vamos a insertar nuestra hebra final y vamos a acomodar vamos a ir pasando sobre lo que sería nuestro pececito a partir de la cola y vamos a asegurarnos de que encaje en lo que sería el ancho de nuestro pececito para ello ya que nuestra tira es más larga vamos a ir frunciendo y esto también le va a dar mucha vida a las escamas que estamos cosiendo vamos a dar unas cuantas puntadas a todo lo largo si queremos alguna otra más en lo horizontal para que no se nos mueva y así vamos a ir cosiendo una a una las escamas una vez que ya las tengamos todas cosidas a nuestro pececito vamos a coser de la misma forma nuestro pececito a la servilleta aquí como que me fui demasiado hacia la izquierda perdón pues no importa tanto ahora vamos a acomodar nuestra colita de pescado como ven aquí aquí se nota más que una la tejí como de derecho y otra de revés en la parte de la colita pero la verdad es que esto también ayuda a que tenga una textura diferente y mucho más interesante ahora voy a pintar sobre mi servilleta tres burbujas porque en mi imaginación los peces siempre tienen burbujas y estas las voy a bordar con puntada de cadenita igual acuerden la puntada de cadenita solamente avanzamos un poquito sosteniendo el hilo para así formar una especie de círculo por el cual vamos a pasar el hilo damos una puntadita sobre la que acabamos de coser o de bordar y avanzamos un poquito en el bordado o en el círculo que estamos haciendo esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que pueda resultar de utilidad recuerden visitar mi blog si tienen alguna duda o dejármelo en la caja de comentarios y también dar pausa para que vean cada uno de los diagramas que les he ido poniendo en pantalla y así creo que será más fácil que ustedes puedan completar al final su pececito pueden hacer tantos pececitos de colores como quieran nos vemos en un próximo vídeo